¿Qué es la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena? La Secretaría de Mexicanos en el Exterior, de acuerdo al Estatuto, artículo 38, inciso U, es la responsable de la vinculación con las y los mexicanos que viven fuera de la patria. Esto quiere decir que tenemos que tener la relación directa con ellos y también formar los comités, afiliar, formar los comités del partido y organizar el partido movimiento fuera de nuestra patria. En la parte de Política Internacional es nuestra tarea de esta Secretaría la vinculación con partidos, organizaciones, sin fines de lucro, sindicatos, progresistas y revolucionarios a nivel de todo el mundo, pero también con jefes de Estado si fuera necesario. Bueno, si bien es cierto que la comunidad mexicana tenía un velo de invisibilidad por décadas, ningún presidente hablaba de nosotros, pero se sabía de las remesas, era lo único que se sabía. El 12 de febrero del 2017 es que nos quitan el velo de invisibilidad, el político más importante y que hoy es presidente de México, entonces estábamos ya pensando que fuera ya nuestro candidato a la presidencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace una gira por Estados Unidos y visita Los Ángeles, California, precisamente nos quita ese velo de invisibilidad cuando Donald Trump toma la presidencia y nos había insultado terriblemente a la comunidad mexicana diciendo que éramos terroristas, violadores, narcotraficantes. Un insulto que nos hizo enojarnos, indignarnos sobre todo. Y Andrés Manuel, dice, estaba en Piedras Negras, recuerdo bien, en una de sus giras por la República y es cuando lo estoy viendo en vivo, dice, yo voy a ir a Estados Unidos. Él llega el 12 de febrero del 2017 y en su discurso habla por la dignidad de los migrantes, no solo por los mexicanos, sino los migrantes guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, porque sabe que somos gente trabajadora y que estamos enriqueciendo o salvando a dos naciones a la que nos vio nacer con las remesas, pero somos mano de obra que construye y alimenta y viste al pueblo estadounidense. Él es el que nos quita el velo de invisibilidad ese 12 de febrero del 2017 y para mí es un acto que cambia la vida de nosotros y nos permite, como Partido Movimiento, el poder tener más respeto en las calles, respeto con los medios, respeto con sindicatos que no nos aceptaban en el exterior. No veían, no, es Partido Morena. Incluso nos decían cuando salíamos a alguna marcha, ¿la podemos entrevistar? Sí, cómo no. ¿Su nombre y a dónde pertenecen? Bueno, soy del Partido Morena. No, estamos prohibidos de darle ventana a Morena. Entonces, cuando Andrés Manuel llega y hace esta mención, ese glorioso 12 de febrero del 2017, pues claro, ahí se ve el velo de invisibilidad, desaparece. Ahora nos corresponde a las y los mexicanos que vivimos fuera de la patria construir un movimiento por justicia social, porque esa es nuestra tarea como militantes y para ello necesitamos visibilizarnos, movilizarnos para poder conseguir en las leyes lo que nosotros nos beneficie como pueblo. Tenemos militancia en Europa. No son muchos, pero sí. Obviamente la mayoría se encuentra en Estados Unidos, porque ahí está la mayoría de los mexicanos y la mayoría se encuentra de esos mexicanos en Estados Unidos, en California. Ahora sí que es el ombligo del mundo en cuestión de mexicanos. Y bueno, les cuento. A partir de ese 12 de febrero del 2017, se nos abren las puertas y trabajamos mucho, obviamente, los militantes de los comités en todo Estados Unidos y en Europa, y conseguimos que ese trabajo trascendiera al punto de haber ganado las elecciones en el 2018. Y a la gente de la República Mexicana les pudiera parecer que son muy pocos votos los que vinieron del exterior, pero no han tomado en consideración que tenemos al peor enemigo todavía, que no nos permite poder votar desde el exterior, y es el Instituto Nacional Electoral, que viola nuestros derechos electorales porque no nos permite ni da alcance a que podamos tramitar la credencial de elector, nos pone trabas, incluso estas pasadas votaciones en la consulta popular de revocación de mandato tuvo la osadía, el INE, y tenemos fotografías de mexicanos que nos hablaban y nos mandaban, que les había llegado en su correo electrónico para que pudieran votar en inglés, cuando son jornaleros agrícolas, ¿de qué se trata? Bueno, ganamos las elecciones, gracias a esa apertura que se nos dio, y avanzamos. ¿Qué pasa después del 2018? Bueno, pues nos quedamos así como dijéramos en Estados Unidos en stand-by, nos quedamos esperando a ver qué pasa, porque como todos saben, y los que no saben hoy se enterarán, Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia con los votos de 30 millones de mexicanos y mexicanas, y el partido pierde mucho de sus elementos, pero el gobierno los gana. Y pasa un tiempo en que teníamos que renovar esos puestos, poner a alguien en esos encargos, y es hasta el 2020 que se logra. Esto obviamente obliga, la gente estaba a la expectativa que la dirección del partido dijera que se iba a hacer, tarda tiempo, pero al fin y al cabo, en el 2020, en un Congreso Nacional Extraordinario, logramos que se eligieran las personas a los cargos del Comité Ejecutivo Nacional, que era como estar sin cabeza, que habían quedado vacíos, y en esa elección, entre nueve o diez personas que entramos, es que soy electa yo como secretaria de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, siendo la primera mujer que ocupa este encargo, pero también la primera que vive en el exterior, que conoce la situación migrante, que lleva más de tres décadas viviendo allá, y que ha participado en movimientos sociales desde que llegamos a vivir en Estados Unidos, cuando tuvimos que emigrar yo con mi esposo y mis hijos. Marta García Alvarado inicia el activismo en México a los 14 años, rebelde por nacimiento, y la primer huelga es cuando tengo 14 años, es una huelga en la secundaria 93, digo, a ver si no me empiezan a perseguir ahora por eso, pero duró tres días porque, bueno, resulta que uno es joven y uno dice, esto está mal en la escuela y lo tenemos que arreglar, sabes que hay huelgas y dices, vamos a hacer una huelga, ¿no? Inexperta y todo, y pasa el tiempo y empiezo en México realmente en el activismo, provengo de la Escuela Nacional de Maestros, y después decidí no terminar la carrera para integrarme al movimiento laboral y empezar a apoyar a la creación de sindicatos independientes en la época más difícil de nuestro país, luchando contra el sindicalismo charro. Y para principios de los ochentas ya empezaron a haber problemas, a perseguirme y tuve que salir del país, salí yo sola porque era la que era perseguida y después me alcanzan mi esposo y mis hijos. Ya llevas un camino recorrido, sabes que luchamos en contra de las injusticias laborales en aquel entonces, pero siempre he dicho que nací en Ciudad de México, soy hija de campesinos olvidados que emigraron a la Ciudad de México para ser obreros explotados y terminé siendo una de ellas, pero haciendo algo por organizar a la gente con los sindicatos independientes en aquel entonces. Llegamos a Estados Unidos y sin documentos, te quedas sin documentos, eres ilegal, y a trabajar en lo que sea y ves las injusticias que existen en ese país y empezamos a organizar también gente en las maquilas, en las maquiladoras, donde los dueños de las maquilas tenían a los trabajadores, una de ellas yo, mi esposo y muchísimos más, trabajando en la, cosiendo pantalones de diferentes marcas famosas que se vendían en tiendas muy caras, camisetas, playeras, vestidos, todo, trabajando a veces hasta un mes, pero como no tienes documentos, pues no te pagan, pasa una semana y tú dices, bueno, pero tengo trabajo y sí me van a pagar, y al mes dices, no, y para entonces nos enteramos que existía el State Board of Equalization, el Departamento de Labor de Estados Unidos, y pues un buen día nos llevamos a todos los trabajadores y nos fuimos a denunciar. Recuerdo que nos perseguía la dueña de la fábrica, no, no vayan, no vayan, nos persiguió como cinco calles caminando, llegamos hasta la calle Broadway, en el centro de Los Ángeles, caminando sobre la avenida Jefferson, y tomamos el autobús y llegamos al centro, denunciamos, y se logró que esa empresa le pagara a los trabajadores todo lo que les debían, porque a pesar de que seas una persona que no tiene un estatus legal para permanecer en el país, esa no es razón para que violen tus derechos ni laborales, ni civiles, ni humanos, ni nada. Y ahí empieza nuestra travesía. Después nos vamos integrando con otros movimientos, y cuando nos enteramos que se construye el Partido Morena, y después de haber leído los estatutos, obviamente, pensamos que en la lucha, y digo pensamos porque incluye a mi pareja, siempre hemos estado juntos en esto, pensamos que era lo que más se acercaba a lo que nosotros deseábamos cuando vivimos en México, una organización de ese tipo, humanista, con esos principios, con esos ideales, y que nos teníamos que unir. Y es así que nos unimos en el 2013 a Morena, y empezamos a tratar de practicar lo que dice nuestra declaración de principios, nuestros estatutos, y empezamos, obviamente, cuando dicen Morena apoyará todas las luchas justas del pueblo, pues es en cualquier lugar donde te pares, así estés en China, donde estés, si hay una injusticia, se habla, se denuncia, se organiza, se lucha y se consigue la justicia social. No es fácil, pero así empieza todo. Bueno, mira, primeramente, siendo militante de base y trabajando en territorio en el movimiento social, en Estados Unidos específicamente, primero en California, y después conectándonos con movimientos de sindicatos en Nueva York, Chicago, y en otros lugares, obviamente, yo no había reparado en la parte de responsabilidad de esta secretaría, que es la política internacional. Es cuando ya tomo este encargo, digo, ¡ah, caray! ¿Y cómo le vamos a entrar a todo eso? No fue muy difícil, porque nosotros, viviendo fuera de la patria, ya estamos en nivel internacional. Convivimos con la comunidad salvadoreña, hondureña, guatemalteca, cubana, nicaragüense, anglosajona, afroamericana, asiática, con todos. Y nuestra lucha es la misma, porque hay injusticias en Estados Unidos, y muchas, muchas, bastantes. Entonces, nosotros nos enteramos que Andrés Manuel López Obrador anuncia que somos parte del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo tiene una sección sur de California, y nosotros empezamos a participar en la cuestión regional del sur de California. Luego, luego, o sea, es como somos disciplinados. La dirigencia dice, somos del Foro de Sao Paulo, no te vas a quedar cruzado de brazos. Yo creo que un militante no puede estar esperando a que le digan qué hacer, sino que tienes qué hacer. Y empezamos a hacer. Entonces, organizamos junto con el FMLN y el Partido Comunista de Estados Unidos, el FSLN, tres foros en Estados Unidos. Cuando me toca ya este encargo, resulta que, pues, lamentablemente, yo no tenía contactos a nivel internacional, pero poco a poco se fueron dando, y gracias a una compañera que ya venía trabajando ese tema con las personas que me antecedieron en este encargo, me dice, ¿sabe? Un día me llama él hace año y medio y me dice, oye, sé que eres la secretaria de mexicanos en el exterior. Mañana es el Foro de Sao Paulo a nivel internacional y, pues, te toca. Dije, va, ¿a qué hora? Me dice la hora y dije, ay, son las cuatro de la mañana en México. Está bien, vamos, me paro a las cuatro de la mañana. Y dije, voy a entrar a escuchar. Tengo idea porque hemos hecho pronunciamientos, pero quiero ver a nivel internacional. Y ya te das cuenta que entran personalidades como Evo Morales, el compañero Adán Chávez y otros, y, ah, bueno, y los oyes hablar y dices, hablamos el mismo idioma. Ok, vamos. Y poco a poco ya empiezo a participar, a hablar y a tomar la palabra, ¿no? Porque siempre cohibe al principio. Y ahí estamos, ¿no? Y recientemente, la semana pasada, el día 29, tuvimos el Foro de Sao Paulo de la región Mesoamérica y el Caribe en Cuba, en La Habana. Y ahí estuvimos presentes, Morena estuvo presente, seguimos cumpliendo. Y, obviamente, la vinculación con partidos, organizaciones, sindicatos, organizaciones civiles y de todo, progresistas y revolucionarias de todo el mundo, se va dando a partir de las participaciones que hemos tenido. participamos en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, en Caracas, Venezuela. Fue la primera vez que participé presencialmente en un evento así. Hicimos bien, hicimos muchas relaciones con las cuales seguimos trabajando con esos partidos. Y, bueno, nada menos el evento que se tuvo ayer, el conversatorio, aquí, gracias a ustedes que también nos apoyaron, hablando de Palestina, es el trabajo que debemos de hacer a nivel internacional, difundir qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y es una cuestión de un despertar político, no solamente para las y los militantes de Morena, sino para el mundo entero, a nivel internacional. Y, así, bueno, estuvimos también en Chile y relación también con el Partido Comunista de Chile, con el Frente Amplio de Uruguay, etc. Ya tenemos una lista de contactos y la vinculación tiene que ser no nada más para hola, ¿cómo estás? La vinculación es una vinculación de la lucha porque tenemos muchas cosas en común.